Cuando se habla del teatro, esta temporada en Madrid, que de ese espectáculo cegada de amor que hace el grupo La Cubana, ese grupo que surgió en el año 1980, creado por Jordi Milán y Vicky Plana. Jordi está aquí a mi lado. Hola, Jordi. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, tengo que felicitarte y felicitar a toda La Cubana. ¿Ha venido alguien de La Cubana, por cierto? No me habías dicho que iban a venir. ¿Ha venido alguien? Sí, he venido yo y algunos más. Pero es que realmente ellos no se consideran cubana, pero bueno, nosotros somos la parte... ¿Quiénes son? Estos son astros del cine. Astros del cine. Este espectáculo que estamos haciendo, pues bueno, va de mitad de teatro y mitad de cine. ¿Qué número hace de los espectáculos de La Cubana? ¿Cuántos espectáculos? Ya, muchos, ¿no? Sí, este es el Sexo Negro, el Copana Marathon Dancing, La Tempesta, el Cubana es la Carta, pero bueno, es un espectáculo más. A mí me ha dicho todo el mundo que ha ido a verlo, y yo soy, creo, la única de Madrid que no ha ido a verlo, porque tienen unos llenazos, pero yo como estoy tan... que me paso aquí la vida, pero yo creo que los únicos que van a ser capaces de sacarme de mi casa serán ellos. Bueno, a ver... Pues a mí me han dicho que hay una... ¿Habéis mezclado el teatro con el cine? Sí, es un poco eso, o sea, un poco... un juego. Pero una perfección absoluta. Es un juego entre el cine y el teatro, y de ese juego, de ese cóctel, pues sale un espectáculo que se llama Cegada de Amor, y que para dar pistas, pues es un espectáculo tridimensional. Sin explicar mucha cosa más. Es un espectáculo tridimensional. Esto, yo me he recordado esto que hacía Woody Allen, que de la realidad pasaba al cine, en este caso del teatro al... Bueno, ahí puede ser, puede ser, lo que ocurre, que claro que Woody Allen, pues todo es cine, y aquí es... Es realidad y cine, ¿no? Cine dentro del teatro, teatro dentro del cine. O teatro y cine, pero el teatro considerado, pues, como lo que está pasando de verdad. ¿Están con nosotros, puedo nombrarlos? Sí. 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 ¿Sí? Claro. Qué carajo. Ay, no es por nada, yo no me meto nunca con mis invitados, pero la otra, la otra, por aquí, tiene una cara de asco. Mira qué cara de asco. Oye, oye, perdón. ¿Sí? No, no, es que, es que si, puede ir un momentito al lavabo, María Teresa, es que desde las ocho de la mañana que estamos aquí... Señora, pero lleva usted toda la mañana moviéndose, ¿era eso lo que quería? Hombre, sí, pero es que desde las ocho de la mañana que estamos aquí, María Teresa, ni nos habéis dado un bocadillo, ni nos dejáis ir al lavabo, oye, estamos aquí todos muy cansados, María Teresa. Oye, yo hablé del empoderador. Señora, seis años llevo haciendo el programa, la única que ha protestado ha sido usted. Mira, es que yo vengo de Chinchilla desde las cinco y media de la mañana, no puedo ir al lavabo, no puedo ir a un triste bocadillo, y yo tengo la tripal que me hacen ruido, María Teresa. Bueno, a ver, por favor. ¿Ella es de Chinchilla también? Sí, que yo quería vivir. Ah, es de Chinchilla. De Chinchilla a la mancha, bueno, tú ya lo sabes. Sí, claro. Son muchos años, bueno, ya ves. Son poquitos años. Son muchos años, porque ya saben ustedes que es niña prodigio desde que nació. La primera niña prodigio. La primera niña prodigio que luego se quiso retirar con 35 años, pero su público... No, con 35 años, que me parece que no tiene que haber vendido eso. Mejor que lo dejes, sí. Ella es niña prodigio, es más antiguo que Marisol, que Rocío Durcal. Pero a mí me han dicho que ella es mayor que Marisol, ¿no? Bueno, no es la niña prodigio. Estelita, perdona, ¿eh? No me pegues. No, pero es que me parece muy raro que me hagas esto aquí, porque tú me conoces, tú me has traído muñequitos siempre, cuando en mi cumpleaños, y ahora me vienes por mí, que te has confundido o has bebido, te has tomado algo, pero si me conoces desde que nací, ¿eh? No, ella quería decir realmente que, bueno, que es que has hecho 35 películas. Que lleva muchas películas. Es que me he equivocado y he dicho que a las 35 años te retiraste, y era las 35 películas. Eso sí es verdad. O sea, tú sabes que llevo más de 80 películas, aparte de ser la primera niña a prodigio del cine español, soy la más prolífica. Sí. Y bueno, y sí que es verdad que en la película número 35, pues necesitaba un descansito. Sí. Eso es verdad, sí. Pero ahora ha vuelto, ahora ha vuelto. Pero tu público no te dejó. Ahora ha vuelto. ¿Tu público te llamó? Sí, mi público me llamó. Ahora, otra vez, los papás quieren que sus niñas sean como estrellitas verdiales. Sí. Y ya te habrás fijado en la gran vía, que ya se ven niñas vestiditas como yo, con lacitos. Y así va yendo esa moda de las niñas desaliñadas que se llevaba. Claro. Ahora está muy bien. Hay que ir como ella va, que no le falta un detalle. Bueno, es de... Bueno, y como tú. También está. La verdad es que está mona, que mona. Que terminamos como el señor Gil y el otro de esta mañana. Que nosotras, con la edad, mejoramos. Y aquí se meto, así al natural. A mí se me nota, ¿no? Sí, sí, sí. Y está preciosa. Me alegro mucho. Es la madre de Antonio Baudidioso. Bueno, sí. ¿Ya lo sabes? Es la madre, la madre, la madre. Es mi madre. Es mi madre. Es mi madre. Es mi madre. Bueno, yo no hace falta que me presente. Oye, ¿tu madre siempre tan... ¿Tu madre siempre tan impertinente? No, impertinente no. Yo la acompaño. Claro. Mi madre, quiero decir que mi madre está conmigo porque tú ya sabes que hace tiempo porque nosotros nos vinimos de vivir de Carmona aquí a Madrid, que somos de Carmona. ¿Qué añito? Sí, mamá, déjame hablar. Es que no se me cae los anillos para decir lo que yo he de mi mamá. No lejos de hablar a su hijo, que no hay mucho tiempo. Ah, joder, cálala, ya la luna. Por favor. Entonces yo, pues ya he dedicado, ya he hecho mi carrera cinematográfica aquí. Bueno, aunque España se me ha quedado pequeña y ya estoy trabajando más en Estados Unidos que aquí. Elangre. Sí, mamá. Que tenemos un duple. Esto me suena mucho. Este personaje me suena a mí mucho, ¿verdad? Hombre, es que madre, maestra y está más de una vez, nena, ¿eh? Hombre, sí. No, yo... Es famosísima. Es conocida aquí mundialmente. Sí, cuando estaba de becaría, antes, ya que te dedicaba antes de esa edad, que ahora ya te pagan por esto, ¿no? Pero yo me acuerdo que te había concedido entrevistas a ti cuando eras más amateur, pero sí que tienes la misma gracia. A mí me gusta mucho. O sea que tú eres mayor que Pedro Almodóvar, Antonio. Ah, bueno, mira, me alegra que me hagas esa pregunta porque entre... Esto es lo que siempre fastidia al entrevistador, que le diga que le alegra que le hagan esa pregunta. Pues qué verdad, es. Mira, entre Pedro y yo, en realidad, hay una gran amistad. Lo que pasa es que la gente de la prensa, vosotros, de los medios de comunicación, siempre le buscáis los tres pies al gato, pero yo soy un admirador de la carrera de Pedro y el de la mía. Lo que pasa es que, claro, todo el público sabe, pues, quién copia a quién. Eso está más claro. Eso lo tiene Antonio, claro, y no digo su madre. Oh, bueno. Sí, pero si yo con la madre de Pedro somos amiguitas. Oye, ¿queréis llevar a la señora ya? Y además... Que vaya ya a hacer pis, que vaya, que tiene una cara de asco también. Y se va a orinar la señora porque... No, es que yo, perdón, aquí, yo quería decir una cosa. Porque yo quería decir una cosa, estrellita. Estrellita. ¿Tú no acuerdas de mí? Pues, ¿a qué te ha dicho usted que era de chinchilla? ¿De chinchilla? Y la he quedado mirando, pero no... De paco, lo del de los quesos, tonta. ¡Soy Hortensia! Es Hortensia. ¡Hortensia, nieto! Te hicimos la primera comunión juntas, tonta. No te acuerdas. 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 Bueno, yo soy dos años más joven que tú. Señora, vaya, se acuerda. Que sí, que sí, doña. Pues, hija, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo has cambiado? Hija, que los años pasados en Valle Estrellita. Qué cambiada está, madre mía. Hoy quiero hablar de decir, por favor, callen ya y no hablen tanto como Cotorro. Señora, que vaya al baño a la semana. Sí, que vaya al baño a la semana. No importa el programa. Que el pobre Jaime. A ver si se van los trocutados en el baño. El pobre Jaime, que viene tan estupendo, tan conjuntado con Estrellita. Jaime. Dime. Bueno, ¿cómo te va la vida, Jaime? Bueno, muy bien. Antes de nada, felicitarme por el programa. Porque cuando estoy en Los Ángeles, lo veo también por el canal internacional. Lo veo ahí. Siempre que puedo, siempre que me permite. Y por allí son distintos los programas. Sí, sí, es otra cosa. Yo te quería comentar. Pero déjelo usted comentar a Jaime un poquito. Bueno, después te lo comento. Es más joven que usted, pero tiene también sus derechos. Los jóvenes tienen sus derechos. Constitucionales. Sigue, Jaime. Y es felicidad. No, no, decirte eso. Que cuando estaba en Los Ángeles, porque ahora tengo varios proyectos allí, pues que sigo el programa siempre que puedo. Siempre que me lo permiten mis diversos proyectos. Sí, siempre lo ves, pero ya, claro, eres un hombre muy ocupado. ¿Qué tiempos aquellos que eras dependiente de grandes almacenes, eh? Sí, es verdad. Que ya ha pasado. Todos tenemos un pasado guapo. Sí que es cierto. Pero yo no me arrepiento de eso, ¿no? Incluso... Estrellita, no me mires. No, si es que me he quedado traspuesta con lo de esta señora. La he reconocido por el gesto de la boca, pero es que no sé qué le ha pasado. Yo lo que no acabo de entender. La gente crece, no es como tú, que eres como si has un corrupto de esa pereza. Claro, no es como nosotras, Estrellita. La gente se hace mayor. Claro. O sea, tú no eres una niña. Yo sí, pero tú no. No eres mayor tampoco, ¿eh? ¿Quién no me ha dicho quién ha sido de la redacción que ha propuesto esta entrevista? ¿Por qué? No, pero dile, dile eso. No, que digo que tú no eres una niña como yo. Yo soy niña prodigio. Y tú eres presentadora prodigio. Tú eres una niña bastante hortera, ahora que me doy cuenta. Oye, Chata, no empecemos, ¿eh? Oye, yo, hijo mío, tú tienes que aguantar esto todos los días. Es que, en el momento que hemos querido juntar el cine con el teatro, pues pasan estas cosas. La gente de teatro somos de otra forma, la gente del cine... La gente del teatro es de trapillo. Y la de cine, pues tenemos un... No tienen el amor que tenemos nosotros. Pero, por favor, me quieren ustedes dejar que nos hable este gran director y promotor de ese gran grupo, la cubana, que nos hable de cegada de amor, que nos diga el teatro donde está en Madrid, en qué teatro está cegada de amor por la cubana. Estamos en el teatro López de Vega. El cine López de Vega, creo que en realidad es un teatro, porque ha sido toda la vida un teatro que se ha utilizado como cine. Pero en este caso, pues bueno, a nosotros nos va bien, porque es un espacio en donde se juega con el cine y el teatro y el espacio también lo hacen. Bueno, a ver, a ver, Estrellita, voy a intentar entrevistarte un poco antes de terminar el programa, porque ya estamos llegando al final y la señora ya se ha ido al cuarto de baño. Sí, sí, sí. Menos mal. Estrellita, Estrellita Verdiales, ¿cómo ves el momento actual que estamos viviendo? A ver, ja, pareces carrascal. A ver, ja, estrellita. Qué pesimista, hacer un programa por la mañana y preguntar y decir eso, pues tú no lo ves bien, porque yo lo veo muy bien. Yo no he dicho más que cómo lo ves tú, con esas pestañas y esos rabos. Mira, pues con estas pestañas y con estos rabos yo pienso que el mundo es maravilloso, que toda la gente es maravillosa y hasta tú eres maravillosa. Es la verdad, es que María, y es más, te voy a cantar. ¿A mí? Te voy a cantar una de mis canciones que cantaba la niña del convento, que era el mundo es maravilloso. Esto es cuando hacías tu pareja con Joselito. ¡A ver, ja, 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 ja. El mundo es maravilloso, 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 toda la gente es maravillosa y lo veo todo color de rosa. La vida entera es una delicia y es un regalo del Creador. ¿Y cómo puede haber malicia si es lo hico con amor? El mundo es maravilloso, 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 toda la gente es maravillosa y lo veo todo color de rosa. No hay que hacer caso a un pesimista y hay que aprender a saber vivir. Porque yo puedo llorar, siempre se vuelve a reír. Y que sí, la gente es buena, y que sí, y que sí, y no hay problema, y no hay problema, si a tu vecino le tiendes la mano como hago yo. Y verás que el mundo es maravilloso, 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 toda la gente es maravillosa y lo veo todo color de rosa. No hay que hacer caso a un pesimista y hay que aprender a saber vivir. Porque yo no puedo llorar, siempre se vuelve a reír. No hay que hacer caso a un pesimista. Y que sí, ya la gente es buena. Y que sí, y que sí, y no hay problema, y no hay problema. Si a tu vecino le tiendes la mano como hago yo. Y verás que el mundo es maravilloso, 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 toda la gente es maravillosa y lo veo todo color de rosa. No hay que hacer caso a un pesimista y hay que aprender a saber vivir. Porque yo no puedo llorar, siempre se vuelve a reír. Y que sí. Estupenda, eh, tan mayorística Bueno, bueno, señora Pase por aquí Pase por aquí Ay, señores Vaya bailadora, eh Madre mía Siéntese que no hemos terminado A ver, poneros, poneros Qué obsesión, yo que quería librarme de ella Y me la encuentro por todas partes A esta estrellita Pero qué es esto, qué carnaval es este Estrellita, la próxima vez que quieras venir al programa Pasa la vida Sí Pondré mis condiciones ¿Por qué? Sí, sí, sí Pero si te he levantado el ánimo Mira qué cara, que tiene mejor cara ¿Cómo? ¿Cómo? Pero mira cómo es A ver, a ver, a ver Yo creo que el presidente Pero la gente tiene que estar con caretas de mi cara No de la tuya Que este, que pasada es Hombre, María Teresa Piensa, pues si te lo tengo que volver a decir Yo soy la primera niña prodigio del cine español Y no es que esté mejor que tú, pero La gente me quiere mucho, ¿verdad? Sí Y creo que el próximo programa debería ser vestidita así Ah, ¿tú crees? Claro, ahora que viene la primavera Para yo aguantar impertinencias de nadie No, no, no creo que no No, 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 senor ¿Tú crees que es traer la niña? Traer la niña, traer la niña Pero hombre, los niños cuando van de visita Tienen un poco más de educación A ver, tienen un poco más de educación Oye, pero eso no es así No te enfades No te enfades con ella Porque si no, no vamos a acabar Oye, con estrellita tampoco te meta Hombre Tú a la que te tienes que decir que está allá Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Pasa la vida Si de algo tengo de ilusiones Pasa la vida Si de algo tengo de ilusiones Pasa la vida Pasa la vida Hasta el programa a gozarla en vivo Hoy te convida No se broma a gozarla en vivo Hoy te convida No se broma a gozarla en vivo No se broma a gozarla en vivo Gracias por ver el video.